Muy bien, bueno, hoy es un día donde hablamos con mucha gente con experiencia, ¿no? Las cosas están complicadas y hay que recurrir nomás a la experiencia. Carlos Campolongo, qué gusto escucharlo nuevamente, ¿cómo está? Hola, lo mismo digo, ¿eh? Bueno, ¿qué le trae, digamos, esta idea de regular algunas cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión sobre el texto del odio? Bueno, me parece que hay partes, yo no sé, yo tengo como una suerte de retorno. Bajamos el retorno. Yo creo que lo que usted me está planteando es un tema de los más centrales en la organización política y social, no solamente de la Argentina, sino, yo le diría, del mundo actual dominado por la tecnología y también por grupos de interés que tienen la posibilidad de influir fuertemente en la opinión pública porque poseen, primero, un aspecto de control muy fuerte. Yo no soy la sociedad de la disciplina, sino del control. El micro-targeting, por ejemplo, conoce en particularidad de gustos, deseos y tratan de influir. Entonces veo que aquello que otrora tenía que ver con el pensamiento, con la necesaria libertad de expresión, si vivimos una democracia pluralista, a veces nos puede falsear la realidad, hacernos creer que gozamos de plena libertad y facultades y en realidad estamos siendo más controlados que en otra época. Pero no quiero evadir su pregunta. Yo estoy leyendo, informándome sobre distintas legislaciones en distintos países vinculadas a este problema de la comunicación que se da hoy en día y que es el objeto de su pregunta. No voy a contestar por sí o por no, porque entraría en esta lógica tan dominante hoy en día de que todo tiene que ser binario. Y lo único que es binario son los algoritmos. Y yo trato de expresarme con la palabra, no con los algoritmos. No sé si soy claro en lo que estoy tratando. Sí, sí, perfectamente claro. Bueno, entonces, no voy a contestar sí o no. Lo que ocurre es que hay que considerar ciertos aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de los mensajes. Obviamente que la premisa es la libertad de expresión y evitar cualquier situación de censura previa. Pero por este desarrollo, contexto que le estoy describiendo, también hay que agudizar la cuestión vinculada a las responsabilidades u efectos de algo que para mí es central en lo que usted me está preguntando. Es la asimetría de las comunicaciones, en donde, lamentablemente, esos ejércitos de trolls y no trolls, y además no son todos los que usan las redes sociales, se escuran en la cobardía del anonimato para la difamación, la destrucción del otro, y bueno, el otro tiene en este aspecto, y cierro con esto esta consideración, a mí me llama mucho la atención esta nueva dicotomía de que yo soy el bueno y el que odia es el otro. Me parece que por otra vía volvemos a entrar en lo que ahora se llama la grieta o esa dialéctica falsa. Entonces, creo que habría que realizar un proceso muy serio, muy medular, sin faccionalidad, para que los bienes que están en juego acá, que tienen que ver, repito, con la libertad de la expresión por un lado, pero también con la dignidad de la persona por otro, lo establezcamos en conjunto, en grandes consensos, no en leyes improvisadas que responden a una conjuntura, como es este nuevo aporte al discurso oficialista, que es esa dicotomía que le señalaba del discurso del odio, que el odio es el otro. Me parece una aberración. Por último, y desde ya le agradezco su gentileza, como siempre, Carlos. Y un poco extenso lo mío. No, 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 para nada. Estuvo más que claro. Hay cosas que no se pueden explicar en dos o tres minutos. A veces no le da la sensación, esta es una percepción que uno tiene, y me gustaría conocer su mirada, ¿no? De que el kirchnerismo, sabiendo o sin darse cuenta, a veces, pretende o se sale de la democracia. Sí, se convierte o adquiere a listas autocráticas. Esto es indiscutible. No vulnera totalmente la democracia, pero no la fortalece. Porque yo le explico una cosa con esta interesante pregunta que usted me formulaba, y lo decía el otro día en un programa de televisión. El discurso del odio, el supuesto discurso del odio del otro, ¿se va a tratar de enmendar, neutralizar con productos tipo 678 o con un jefe de gabinete rompiendo el diario Clarín en cámara? Lo veo difícil. Y además le advierto por memoria histórica otra cosa. Hubo un decreto cuando se derrocó al gobierno constitucional del general Perón en 1955 que establecía que estaba hasta prohibido silbar la marcha peronista. Tengo miedo que los, entre comillas, árbitros del odio cometan por otra vía los mismos errores. Entonces acá hay muchos temas a considerar. El tema de la cancelación, las campañas irracionales que en algunos países serán, y hasta los autodenominados progresistas a veces las ponen en práctica lo que se llama la política de la cancelación. O sea, me parece que hay que tomarlo con mucha, muchísima profundidad. Pero no escapo a la pregunta, a reafirmar, que si en algunos aspectos son absolutamente autocráticos o autoritarios. Bueno, hemos visto un senador de la nación que dice que hay que parar los juicios de vialidad, porque esos juicios van contra la paz social. Bueno, entonces, hay que releer, bueno, y enmendar y decir, bueno, no hay división de poderes. Se acabó la época de la Ilustración y todo lo que delino de la Revolución Francesa hasta hoy, y volvamos a algún sistema, no sé, monárquico, con sucesión de hijos, de padres que fueron políticos pero que no tienen ninguna formación. Bueno, sigamos en esa vida y seguiremos destruyendo la convivencia. Carlos Compolongo, le enviamos un saludo y gracias como siempre. Gracias a ustedes.